Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review acerca de algunos de mis artículos de colección y ahora vamos a revisar nuevamente una figura de la serie Malioponi, la magia, la amistad y bueno, se trata en esta ocasión de una figura de 10 pulgadas y una figura que tuve anteriormente pero se me había perdido y ahora decidí comprar otra igual y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para la figura de Princesa Celestia versión 10 pulgadas de Malioponi, la magia, la amistad y bueno, antes que nada decirles que ya revisé anteriormente esta figura pero se me había perdido la otra así que la reemplacé por otra igual pero sin más comencemos con el video review bueno, como todos sabemos en la serie Malioponi, la magia, la amistad, Princesa Celestia es la gobernante del reino de Cuestria del reino mágico de Cuestria y bueno, como todos sabemos, recordemos que entre la primera y tercera temporada es la mentora de la princesa Tualex Parkour que bueno, como sabemos Tualex Parkour después primero es una unicornio y después se convierte en alicornio y princesa a partir del final de la tercera temporada y bueno, además recordemos que sus familiares son su sobrina la princesa Cadence y su hermana la princesa Luna que bueno, junto con Twilight y Luna y Cadence son las cuatro princesas de Cuestria y bueno, también decirles que Princesa Celestia es la que hace aparecer el sol bueno, ahí pueden ver claramente su Cutie Mark su Cutie Mark es precisamente un sol amarillo con rayos en color dorado y bueno, aquí pueden ver que la figura es totalmente de color blanco con toques en color amarillo como por ejemplo esta figura de acá y también aquí y en estas figuras que tienen sus patas, también es de color amarillo tiene grabadas también sus alas, sus orejas también, su cuerno ya que es un alicornio, un alicornio princesa y bueno, podemos ver que sus ojos son de color rosado, rosado claro pueden ver sus pestañas también, pueden ver más detalles de sus ojos como por ejemplo que aparte el rosado es negro y tiene unas lunas en color blanco en ambos ojos y bueno, podemos ver que tiene grabada su sonrisa y su nariz bueno, sus alas como yo ya les dije también las tiene grabadas y bueno, puedo hacer esto con las alas como si estuviera volando y bueno, también podemos ver que su cabello, su melena es de color verde, verde claro, rojo, otro verde arriba y morado lo mismo que los colores de su, los mismos colores que también tienen su cola y bueno, podemos ver que tiene su corona, la cual es retirable por completo ahí pueden verla, lamentablemente es completamente color amarillo no tiene detallado el resto de los grabados y bueno bueno, volvemos a ponérsela y además podemos ver que también tiene articulación en su cabeza pero su cabeza, eso sí, no gira completa porque las alas le estorban y bueno, ahí pueden ver, puede mirar hacia atrás y hacia los lados muy, muy bonita esta figura y bueno y ahora vamos a hacer un comparativo con otras figuras que tengo yo permiso por ejemplo, aquí está junto a mis a mis tos toal ex parco ahí pueden ver que estas dos son de igual tamaño mientras que esta es más más baja que estas dos como ustedes pueden apreciar bueno las hacemos a un lado y bueno la figura bueno la figura se la recomiendo a todos los fanáticos de Malio Pony incluso los que son hombres aunque Malio Pony va más dirigido a niñas pequeñas preescolares pero los juguetes también se los recomiendo tanto a los fanáticos hombres como mujeres y especialmente a todos los bronis 100% recomendable esta figura y todas las figuras de Malio Pony que he revisado y que tengo pendientes por revisar tengo pendientes por revisar a dos figuras de Rarity y una de Apijack y bueno también decirles que esta figura me costó 7.990 en un supermercado acá en Santiago y bueno y me pareció una bonita figura y bueno también decirles que voy a tratar de conseguir algún día a a Cadence porque también existe una figura de princesa Cadence como esta y como la Twilight que acabo de comparar junto con con esta misma y bueno y también voy a tratar de conseguirme a Princesa Luna en algún en cualquier formato así que bueno así que como ya saben todas las figuras de Malio Pony y también de Questragers recomendable para todos los fanáticos de Malio Pony todos los bronis y todos los fanáticos de todos los bronis que son tanto mujeres como hombres y bueno ese ha sido mi video review con esto me despido cuando estén viendo este video comenten de me gusta y suscríbanse y no olviden compartirlo y con esto me despido ahora sí adiós que me fuera chao y no olviden y no olviden